Muchísimas gracias a los tuis, a todos, por haber venido a este programa. No vamos a cerrar con hacerlo por mí, cerramos con este tema. Chao. Que no sea nada, y por favor, cuídense, nos encontramos el lunes en la TV Ataca y el domingo que viene en otro programa de Hacer Más Dormir. No vamos a cerrar con esto. No vamos a cerrar con esto. No vamos a cerrar con esto.